Música Ay mamachita, ahí la estamos viendo, mira nada más. Es nuestra invitada de honor, es la Catrina del Museo de Historia Mexicana que me está contando, porque la Catrina del Museo de Historia Mexicana me van ustedes a disculpar, pero si habla, porque tiene contacto directo con los asistentes al museo, con nuestros niños y sus papás y nos explica quién es, por qué está vestida así. En un momento más, en un siguiente segmento, nos preparamos con micrófono en mano para escucharla. Está hermosa vestida, ¿verdad? Preciosa. ¿Verdad muchachos? Además, 1.78 para quienes se preguntan de estatura. Esa es una Catrina grandotota. Y me cuenta que su vestuario, y bueno, toda su imagen de esta Catrina del Museo de Historia Mexicana, está basado en la obra que de ella pintara Don Diego Rivera. Así es. Es interesante, ¿no? Es original de la caricatura de Posada. De Posada. Pero el nombre de Catrina se lo dio Diego Rivera. Exactamente. Cuando la pintó de esta manera. Sí. Pero ya el caricaturista mexicano Posadas había hecho al personaje. A ver, cuéntenme de eso. Cuéntenme un poquito de eso, un poquito más. Bueno, de hecho Posada, que fue el creador, la hizo en caricatura y la prensa la difundió por todas partes y se hizo famosa. Murió Posada. Sí. Y jamás se enteró que su caricatura se iba a convertir en la Catrina oficial de los altares y de toda esta tradición mexicana. Él nunca se enteró del nombre de Catrina. Fue Diego Rivera hasta 1943. ¿Y en qué época más o menos la pintaría él? Años antes, décadas antes. En 1919, por ahí, o sea, en la segunda década del siglo pasado. La retoma Diego para ponerla en una de sus obras y entonces se hace todavía más famosa y ya con ese nombre. Efectivamente. Para mí 1921 ya era una difusión, pero pagado. O sea, ya tenía aceptación en todas partes de México y luego la exportamos incluso al extranjero. Vamos a pedirle un cuento a nuestro querido Everbanda, pero me permiten sentar a la Catrina. ¿Tú te sientas, Cacina? Mira, sin ánimo de ofenderte y con todo el respeto, no me quiero ir contigo todavía. Pero sí te puedo invitar a sentarte, ven, para que escuchemos un cuento, el cuento de Everbanda sobre la muerte, para seguirte honrando y venerando. Vean nomás qué grandota está, qué chula. Uy, me veo re chiquita. Yo, Rita María, con todo respeto, porque si a la muerte decía mi abuelo hay que tenerle respeto, ofrecerle un vaso de agua, que pase, que se siente, pero que no se lleve a nadie. Exactamente. Y yo les hablaría de algo que acabamos de tocar el tema, sobre la cuestión del amaranto. Porque contaba mi abuelo que en aquel entonces la planta se cultivaba, se preparaba en las casas y había la planta del amaranto. Y cuando llegan los españoles, se dan cuenta de que todo esto le era muy placentero a la gente, el tener las plantas y que esto daba un fruto, que con ello hacían figuras que luego se comían y esto les producía placer. Los españoles inmediatamente comenzaron a decir que esto no era posible y decidieron bajar los ánimos de la gente y destruir los plantillos. Se dice que también comenzaron a quemarlos, comenzaron a prohibirlos y la planta dejó de ser preparada. Sin embargo, como siempre sucede con los mexicanos, se las ingeniaron y una familia en especial hizo el cuidado de esta planta y la pudieron seguir reproduciendo. Se cuenta que entonces, en aquel entonces los españoles habían logrado su objetivo de bajar los ánimos de la gente y entonces los tenían así, oprimidos. Pero en una noche muy especial, en el día de muertos, la familia sacó la planta y siguió produciendo el dulce. Y entonces fue que todos recibieron esa noche un pequeño regalo y este regalo era un dulce que cuando lo abrieron, lo abrimos, tenían ahí el amaranto. ¡Ay, es el amaranto! Pero a esto, por esa cuestión y en ese momento se le llamó alegría y se dice que por eso nosotros lo conocemos como el dulce de amaranto, como la alegría. Claro, aquí está. Fíjense que no, ¡ay, qué hermoso! Mira, lo vi así de lejos como si fuera un corazoncito. Bueno, fue lo que quise ver. ¡Qué belleza de ver! Muchísimas gracias. Y pues más que nada nosotros lo que estamos buscando es compartir precisamente eso, que no se olviden los símbolos y los significados de todo esto que se pone en estos días. Exacto. Y sobre todo también con todo respeto a la madre muerta. Por supuesto. Juan, se ponen muchos elementos, ya nos explicabas, en los diferentes siete niveles de un altar. La sal, por ejemplo, ¿tiene algún significado especial? Recuérdanos. Sí, claro, por supuesto. La sal es para las ánimas infantiles en este caso. O sea, es importante que distingan los alimentos que se van a comer y que tengan ese sabor. Pero no es solo la sal, sino también el agua que debe estar en el cuarto nivel también. Sí. Y debe estar en algunos lugares del sur de México. Se acostumbra un lavamanos para llegar puros, limpias las ánimas a los platillos que les han preparado. Tenemos calaveritas. O sea, ¿cómo se adorna el resto de...? Porque no nada más es una imagen que dijimos en cada escalón, sino lleva calaveritas de dulce, lleva también las velas, las veladoras. En el camino debe haber velas para que el ánima se conduzca hasta llegar al lugar. Pero también hay juguetes, si hay niños involucrados por ahí, hay prendas, objetos, puede haber cuestiones personales, libros, pipas si fumaba o cigarros. Y muchos elementos complementarios, como el anafre, porque hay que recordar que son cuatro los elementos básicos que los prehispánicos ya los respetaban. ¿Qué eran? La tierra, representada en las cazuelas de barro, en los jarritos, el agua, que ya la mencionamos, el fuego en las veladoras y velas, y el aire que se manifiesta tanto en el anafre, que sale su humo, como en el papel picado que está en todos los escalones y que se mueve por el aire que las hace. Hay un altar que pusieron nuestros compañeros de Radio Nuevo León, está engalanando nuestra recepción de Radio Nuevo León, estamos en el tercer piso. Tengo una foto de ese altar publicada en Facebook. En un momento más, abrimos el Facebook y la ponemos en pantalla. Seguimos juntos, después de la pausa voy a investigar a Catrina, ya está bien armada con el micrófono en mano, y que nos cuente la experiencia de ser la Catrina del Museo de Historia Mexicana, y que tan amablemente nos la han traído esta mañana, para Así es la Vida. Gracias Catrina, una vez más bienvenida. Después de la pausa le seguimos. La pena y la que no es pena y llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena y llorona, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte.